Y en declaraciones facilitadas tras la reunión, el canciller arginino Ahmad Attaf subrayó que las conversaciones con su homólogo estadounidense, Anthony Blinken, permitieron valorar el nivel alcanzado por las relaciones arginino-estadounidenses, destacando que estas últimas se están desarrollando notablemente. Las fructíferas conversaciones nos permitieron examinar las relaciones bilaterales. Hemos notado que estas relaciones con sus tres dimensiones, a saber el diálogo político, las relaciones económicas y la cooperación en el ámbito de la defensa y de la seguridad, se desarrollan a un ritmo muy satisfactorio.